Bueno, a ver si me acuerdo. ¡Qué sudores! ¿Qué tal? ¡Hace mucha calor aquí! ¡Sí, total! Esto parece ya... ¿Cómo están ustedes? Bueno, prueba el Festival del Humor. Me tenéis que dosificar. ¡Ahora! Festival, festival Nos vamos a hacer ¿Qué tal si cambiáramos de escenario? Por las esquinas Desconcidimos No es nada casual Trabajamos en el mismo barrio Bajo la persián Abro la ventana Ves a la cama Ves a la cama Ves a la cama Solo sé de comer solo Eso sí que entiendo Voy a ir a un estreno He reservado un asiento La pieza la llamada en regreso Son fuegos y cohetes Son fuegos y cohetes Y conversaciones Como las de antes Como las de antes Como las de antes Esta madrugada Esta madrugada Sabes cuánto Adiós A qué Sombrería? ¡Ahora! ¡Bas! 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 ¡Bas!